Continuamos con las filtraciones del juego EAFC 24, en esta ocasión te diremos los primeros detalles de la nueva tecnología Hypermotion Volumetric, ya que el usuario en tour llamado Foodzone FIFA nos compartió la siguiente información, utiliza 590 millones de fotogramas de capturas avanzadas de juegos 11 contra 11, 80 veces más que en FIFA 23, esta nueva tecnología presenta una resolución de hasta 8K para consolas de actual generación, PS5, Xbox Series X y S En la parte de gameplay llegan dos nuevas funciones, la primera, el Strife Dribbling, toca la pelota en intervalos de tiempo más cortos, lo que conduce a movimientos más rápidos También llega Effort Touch, controla tu propio toque, esté cerca o lejos de ti Por último, este mismo usuario nos comenta que el primer trailer que veremos estará muy enfocado en el Real Madrid Es importante decirles que no se vayan con la finta de que EAFC 24 tendrá un gameplay o gráficos muy distintos a FIFA 23, si van a existir diferencias, pero la base del gameplay y de gráfico sigue siendo la misma, así que si te gustó FIFA actualmente, te gustará el nuevo título de EA, pero si nunca te gustó, es muy probable que tampoco te guste este nuevo juego, suscríbete al canal para ver más noticias Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal, cada mes estaremos regalando códigos para que descarguen juegos gratis, complementos para videojuegos y por si fuera poco, una tarjeta de regalo con un valor de 20 dólares para playstation o xbox u otros dispositivos, para que puedan comprar monedas eFootball, FIFA points, DLCs o juegos Suscríbanse al canal, síganos en todas nuestras redes sociales y estén atentos al podcast que subimos llamado eFootball Community, donde publicaremos los códigos para que puedan obtener estos regalos videos, también ya abrimos nuestra tienda en línea, donde podrás comprar mercancía oficial del canal, como son sudaderas, playeras y hoodies, aprovecha nuestros descuentos que publicamos en la página, el link se encuentra en la descripción del video